Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Este proyecto de acuerdo podría estar regalando los principios de igualdad tributaria y como lo planteaba también el consejero, pues digamos, desmotiva a que las personas paguen de manera oportuna porque hay personas que hacen sacrificio para pagar, obviamente de manera rápida y oportuna y otros que esperan que se generen pues estos salidos para pagar. Pero también es importante, y lo dice también dentro del concepto, que sin embargo, la misma Corte Constitucional ha admitido que se pueden tomar medidas exonerativas ante situaciones excepcionales de orden económico y social que así lo ameriten. Que las medidas exerciivas adoptadas de igualdad estricta congruencia con las causas y finalidades que los motiven y con la debida justificación que demuestre la necesidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Recordemos que aquí hay una argumentación y hay unas cifras del daño frente al aumento del desempleo con el impacto económico que ha generado la pandemia. Ustedes saben que se ha tocado ampliar toques de queda, que se ha tocado limitar la movilidad en varias oportunidades y esto ha afectado el comercio y la economía de nuestra ciudad. También podemos hacer esto en las cifras que se generan desde Secretaría de Salud, las clínicas y los hospitales con respecto a la ocupación de camas UCI, que ha llegado a casi el 85%. La emergencia sanitaria que ya lleva 18 meses, recordemos que esta emergencia sanitaria por decreto presidencial inició el 12 de marzo y va hasta el 31 de agosto. Entonces, para que tengamos en cuenta, en este caso hay una concordancia con las razones y la proporcionalidad. En nuestro caso, en el artículo, en este proyecto de acuerdo, se considera que se ajusta al condicionamiento de la corte, que resulta un hecho probado y notorio. Lo que estoy diciendo, probado y notorio, que usted puede ver las cifras. Hoy está la Secretaría de Salud, que pueda dar fe en que el tema de la pandemia se mantiene. Que no nos encontramos en condiciones ordinarias, excepcionales y de orden sanitario, que implica la no normalidad del orden económico, comercial y social del país y de la ciudad de Cúcuta. Por tanto, el proyecto de acuerdo 013, por medio del cual se adopta unas condiciones especiales para colectivos, municipales y municipios, se juntan a justificaciones que es especial por el entorno de excepcionalidad que se está presentando. Insisto, esto está en el marco de una emergencia sanitaria que está estipulada hasta el 31 de agosto de 2021. Es por eso que en este orden de ideas, honorable concejalismo y compañeros concejales, desde el marco legal y jurídico, nosotros no estamos en ninguna, estaremos incurriendo en alguna atribución ilegal, sino que estamos en el marco de la norma con respecto a esta tendencia de la corte, previo a que en estos escenarios, como lo que es la pandemia o la emergencia sanitaria, se pueden hacer este tipo de beneficios tributarios a base en los intereses, como y no en el capital.